¡Fuera ho! ¡Fuera ho! ¡Fuera ho! Las protestas violentas de supuestos simpatizantes de la alianza de la oposición que respalda las aspiraciones presidenciales de Salvador Nasralla en Honduras continuaron en diversas ciudades del país con tomas de calles y saqueos de negocios. Las protestas se producen en reclamo por los resultados electorales que dejan abajo a Salvador Nasralla con 41.42% frente a 42.9% del oficialista Juan Orlando Hernández, quien busca la reelección presidencial con el Partido Nacional, gracias a la vía libre que le dio la Corte Suprema de Justicia en 2015, pese a que la Constitución dice lo contrario. En San Pedro Sula se introdujeron a un banco, donde provocaron temor entre empleados y clientes. En otros sectores de esa ciudad ingresaron a tiendas donde venden electrogomésticos y saquearon lo que encontraron a su paso. En Tegucigalpa realizaron tomas parciales en algunas calles principales para impedir el flujo normal de vehículos. De momento, la policía y militares no salen a las calles para confrontarlos, solo algunos elementos policíacos que quitan piedras y llantas de las calles para abrir la circulación vehicular. Las acciones violentas de ayer provocaron la quema parcial de la alcaldía de Ciguatepeque, el saqueo en Tegucigalpa de las tiendas mexicanas Electra, así como los supermercados de la despensa familiar y maxidespensa, daños en tiendas donde venden electrodomésticos. Salvador Narrala dijo que las protestas son pacíficas y que han identificado infiltrados del Partido Nacional. Asimismo, daños al edificio del diario La Prensa en San Pedro Sula, la incineración de casetas de peaje en Ciguatepeque y La Lima en el norte, el saqueo en un restaurante de Pizza Hot en Tegucigalpa, el saqueo incendio en varias tiendas en el centro comercial City Mall en San Pedro Sula, entre otros. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.